Este, para decirles sobre el tema de lo que yo les estuve diciendo de atrás de Arboriente, porque es, aparte que estamos nosotros escuchando el, o sea, oliendo el humo, tenemos que todo el día estar escuchando un ruido fatal que no se puede ni siquiera descansar en paz, ni almorzar, ni desayunar, o sea, nada, 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 peormente los niños no pueden recibir en clases, porque es una bulla fatal, solo descansa, creo que con unos 15 minutos y vuelta vuelven a prender, 15 minutos y vuelta vuelven a prender, cosa que es una bulla fatal, aparte han puesto al frente de la casa de nosotros, de los vecinos, han puesto al frente, han puesto una máquina que pela esos tucos, ya teniendo tanto espacio para ir para ir atrás, han puesto frente, al ladito de donde hacen la play, o sea, ellos sí, para acomodarse bien, estar cómodos, pero no ven la, no ven la, 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 la bulla de lo que puede causar a los, a los, a los vecinos, o sea, te están dañando la integridad de los vecinos, la tranquilidad de los vecinos, es una bulla fatal, y ya se va a conversar con ellos, y ellos salen más bravos, entonces yo voy a ver cómo usted me puede ayudar, no sé, haciendo, haciendo público esto, no, no lo entiendo nada, porque la verdad está, estamos mal, ya están, hasta nosotros nos estamos quedando con esa bulla, y más aparte, el humo que saben votar, es fatal esto, ya no se puede hacer nada, porque ya se ha hablado con medio ambiente, se ha hablado con municipios, se ha hablado con todo el mundo, y no hay solución a esto, a ver, yo ya le envío, aparte de lo que estoy enviándole mi audio, aparte ya le voy a enviar el, 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 el audio que le grabé, el video que grabé, por favor, a ver si, que nos puede ayudar, no sé cómo nos puede ayudar, no lo sé, o si usted puede venirse, de golpe de seis y media de la mañana, o siete de la mañana, para que ustedes mismos, lo vean con sus propios ojos, no es para que vean que es invento, ni nada de esa situación, y no se puede ayudar, no es para que vean PU, pero no es para que vean, no se puede ayudar, ni nada de eso, Gracias por ver el video.